Hola que tal como estan? Espero que muy bien, yo soy Francisco Javier de Tiernocito Reborn y acompáñenme en este video a preparar a esta bebita para viajar a casita es una bebita de silicón 100% también vamos a mencionar algunas dudas que tienen muchas personas con respecto a que si los bebés de silicona son bebés reborn la respuesta es no, no son bebés reborn, los bebés reborn son 100% hechos de vinil esa es como que la característica de un bebé reborn que es una pieza de vinil pintada a mano y los bebés de silicona pues es otra industria, nada más se parecen pues por el hecho de que se hacen piezas de bebés o piezas simulando un bebé en este video vamos a preparar esta hermosa bebita para las personas que tienen dudas sobre si yo vendo reborn, perdón, de silicona, la respuesta es sí pero los que yo elaboro son reborn de vinil los que pinto, injerto y se preparan aquí en Tiernocito Reborn son de vinil y ya bebés como estos son de los importo, no los elaboro son piezas básicas ya que las piezas con una calidad como un bebé reborn en silicona superarían los 20 mil, 30 mil, 50 mil o inclusive más de 100 mil pesos primero lo que voy a hacer para preparar este bebito es que le voy a limpiar con una toallita húmeda ya que voy a dejar el tema del baño o el primer baño de este bebé para que lo hagan en casita lo que estoy haciendo es con una toallita húmeda simplemente tocar un poquito y llevarme la pelucita que pueda tener este bebé ya que la silicona por su naturaleza del material tiende a ser como pegajoso entonces se le pegan muchísimo la pelusa, el cabello o el polvo demasiado, demasiado, entonces hay que lavarlo en esta ocasión pues estoy utilizando simplemente una toallita libre de alcohol y está húmeda en agua así ya vienen las toallitas pero en casa pues pueden simplemente lavarlo con agüita y después secarlo muy suavemente y bañarlo con talco ahorita lo vamos a hacer ahorita como les comento simplemente estoy retirando un poquito la pelusa que tiene este bebito que adquirió durante el viaje ya que pues demoró muchísimo muchísimo en llegar a México y bueno pues estoy ahorita retirando recordemos que en bebés de silicona tengo pocos modelos realmente existen pocos modelos y a veces por temporadas están unos disponibles luego otros la mayoría de los que he vendido son de talla de 30 centímetros esta bebé es una bebé grande es una bebé de más o menos entre 45 y 47 centímetros puede ser niño o niña es de ojitos abiertos tiene la boquita abierta pero pues yo no recomiendo aunque tenga la boquita abierta meterle el chupón tanto porque la fricción con el chupón bueno pues puede despintar el bebé ya que los bebés de silicona pues se pintan con silicona pigmentada entonces bueno pues a veces ocurre que se desprende la pintura cuando se frota, se rosa o se fricciona así que bueno pues sigo preparando este bebito con esta toallita simplemente le estoy dando unos toques para llevarme la pelucita que tenga que he adquirido en el viaje como ya lo comenté entonces bueno pues vamos a limpiarle esos excesos de pelucita y ahorita lo que voy a hacer es darle un baño de talco talco común del que se usan para el bebé real o un bebé real ustedes pueden usar talco o pueden usar también maicena que es una harina pero como es orgánica yo preferiría mejor el talco para este bebé existen talcos matizantes especialmente para la silicona o el silicón pero el costo es muchísimo mayor y además que no es tan fácil de conseguir no es de que puedan ir a cualquier tienda y adquirirlo sino que es en lugares específicos o mayormente por internet pero también es un poquito pues complicado el tema de comprarlo pagar envío o saber cuál comprar y así por eso es que es muchísimo más fácil el recurso de espolvorearlo con talco ahorita estoy abriendo es una brochita que uso para pintar es justamente una brocha para pintar pero para pintar cuadros o dibujos no es como para pintura de paredes es una brocha con acerdas súper súper suaves entonces ustedes pueden usar tanto una brocha como esta un pincel muy grueso o una brocha para maquillarse de esas que son como redondas como si fuera un cono y esas pues abarcan muchísimo muy bien y distribuyen el talco muchísimo muchísimo muy padre ahora muchas personas me preguntan sobre si los reborn se pueden bañar recuerden que los reborn son de vinil aunque sean de cuerpo completo no se pueden bañar los únicos que se pueden bañar sumergir en agua son estos o ponerlos al cholo de la regadera son estos bebés de silicona pero recuerden los bebés de silicona es otra industria aparte hay muchas personas que venden reborn y los ofrecen como bebés de silicona y además ni reborn son porque son pintados de fábrica son muñecas de vinil pintadas de fábrica entonces muchas personas por ignorancia o tratando de engañar a las personas pues crean ese conflicto o las confusiones que hay en cuanto a que los reborn son una cosa y los bebés de silicona son otra cosa igualmente no existe el vinil siliconizado de hecho el silicón prácticamente no se puede unir con algo más que no sea silicón y a veces de la misma o bueno casi siempre de la misma característica porque por ejemplo hay el silicón de las pistolas de silicón que usamos para pegar pues es muy diferente a este silicón el silicón que se usan en las ventanas es diferente el silicón hay silicón para moldes que es muy parecido a este pero es para hacer moldes que si tú usas un molde de silicón que es igual pues se fusiona pero por eso es que son diferentes y entonces cuando tú haces un molde de silicón para moldes y viertes silicona para un bebé pues no se fusiona vale entonces como el silicón se fusiona solamente con silicón con las mismas propiedades pues no se puede fusionar con vinil entonces no existe el vinil siliconizado no existe bebé reborn que sean de silicona ya lo dije es otra industria aparte entonces tengan tengan muchísimo cuidado con esas personas recuerda que si tú tienes alguna duda de hecho el otro día le comentaba una que esta persona que estaba interesada en bebés de silicón le comenté justamente eso que los bebés de silicón no son reborn y me dijo entonces que son y yo le dije pues bebés de silicón y se rió igual y si pareció muy tonto lo que dije pero realmente los bebés de silicona pues así son son bebés de silicona es otra industria aparte de los bebés reborn vale entonces bueno pues ya está matizado perdonen aquí que lo levanto de la cabecita realmente eso no se tiene que hacer pero me estorbaba la cámara para sujetarlo bien vale este no se debe de hacer por el tema de que pues como el cuerpo tiene peso mucho peso entonces si lo sujetamos de la cabeza y tiene algún movimiento brusco se podría correr el riesgo de que se haga una grieta y normalmente el silicón si tiene una grieta se va recorriendo 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 hasta que pues se puede romper vale entonces siempre siempre hay que tratarlo con mucho cuidado más a estos reborn perdón a estos bebés de silicona que a los reborn porque pues son muchísimo más delicados en cuanto a la limpieza en cuanto a la fricción de la tela en cuanto a la fricción del chupón en la boca porque hagan de cuenta que están pintados o sea el silicón se pigmenta para que tenga un tono ya piel en general que si por ejemplo no tiene ni gota de pintura como este bebé que no tiene tanta pintura porque es una versión básica tiene un color lindo de piel porque el silicón está pigmentado pero los colores o los colores que se ponen secundarios para dar efectos de textura en la piel aunque este no tiene mucho efecto en la pintura porque les comento es una versión básica pero un bebé de silicona que esté con un detalle muy realista pues lleva varias capas superficiales de pintura entonces se puede correr el riesgo de que con la fricción de la ropa de la tela de las manos o de los chupones o de los biberones la pintura se caiga más en estos en estas versiones básicas porque es más como si se imaginen ustedes que tienen una gelatina blanca y sobre ella le van a dibujar algo con pincel pero la gelatina pues se pinta con más gelatina pigmentada entonces le ponen una carita feliz por ejemplo con pintura con gelatina negra que pintaron pues de negro y le ponen la carita y dejan que se seque si ustedes golpean a la gelatina pues la carita se va a mover se va a deformar junto con la gelatina pero prácticamente está puesta de forma superficial si ustedes como que le rascan un poquito pueden desprender la pintura de la gelatina que también pasa mucho por ejemplo cuando tienen una gelatina de dos colores de leche blanca o de coco o de vainilla o de rompope lo que sea y después tienen un cacho de gelatina roja verde de limón de fresa que es de agua se ven juntas pero si lo tratamos de separar normalmente se puede separar por completo la parte blanca de la gelatina de leche con la parte de la gelatina de agua entonces esto puede pasar con la pintura que está en los labios con la pintura que está en las mejillas con la pintura que tenga en los pliegues o en la pancita entonces tengan tengan muchísimo cuidado los bebés de silicona se tienen que tratar con muchísimo más cuidado y por eso es muy importante matizarlo para que así no esté pegajoso y no se pegue en cualquier superficie con las manos y pues se raspe o haga muchísimo mayor fricción en cambio cuando está bien talqueado o bien matizado o sea que tiene el efecto mate este no hace fricción o sea no se pega entonces es menos probable que se dañe o que se despinte con la fricción el tacto o la manipulación vale y bueno pues espero que no les esté aburriendo con esto que estoy hablando ahorita sé que ya repetí muchas cosas pero creo que es muy importante porque hiciste muchas dudas con respecto a este tema y realmente nunca había hecho un video hablando tanto de ello y bueno pues este video también es para mostrar la bebita de la pequeña Nicole esta pequeñita pues es la mami de este bebito que estamos viendo ahorita en video entonces bueno pues quiero felicitarte Nicole por tu bebito ella ya lo tiene en este momento en casita porque esta foto pues me la mandó su papi y el video lo estoy pues publicando y editando apenas el día estamos a 6 de marzo entonces bueno pues espero que les guste este video si tienen algunas otras dudas pues igual déjamelo aquí en tu comentario en youtube y las leeré y en otro video pues lo lo explicaré también quiero hacer un video de cómo se lavan los bebés de silicona cómo se bañan para que ustedes pues puedan ver este proceso también la diferencia entre la suavidad del vinil la suavidad del silicón ahorita quiero cortar lo que les estoy diciendo porque vean la forma de meter las manitas es exactamente la misma que cuando vestimos a un bebé reborn tenemos que meter los dedos para que el vinil perdón que el silicón pues no haga fricción con la tela además de que es un poco más complicado porque es muy aguadito ok aquí ya metí la mano este protegí la mano con mis dedos entonces ya pude meter la manita cuando le puse el mameluco pues primero puse los calcetincitos para que así los pies los deditos de los pies no hagan fricción con la tela ahorita estamos vistiendo a esta bebita este mameluco que tiene es talla de 0 a 2 meses o sea le quedan muy bien a los bebés de talla 1 a 2 meses les queda le queda un poquito aguado a los bebés 0 meses como por ejemplo a Tony 0 meses a Lola 0 meses Paquito Emi pero a este bebé pues le queda como un intermedio entre un Tony 0 meses y un por ejemplo un Camila que es de 1 a 2 meses le queda como a la mitad o sea como que en un intermedio le queda un poquito grande pero no se nota tan grande como a veces se le puede notar a los bebés de 0 meses sé también que no les he podido subir videos tan seguido desde octubre o noviembre de hecho creo que nada se ha subido como 2 o 3 pero créanme que desde enero este he tenido mucho trabajo de hecho no me ha dado tiempo de resurtir la tienda de hacer muchísimos más bebés extra para tener exhibidos en la tienda entonces ahorita estoy tratando ya de apurarme para tener reabastecida nuevamente la tienda que ustedes puedan venir ver los que hay escoger y llevarse uno ahorita estoy trabajando puro bajo pedido si han venido a la tienda pero pues ya vienen por un encargo vale así que bueno pues espero subir ya muchísimos videos sé que siempre digo esto pero créanme una disculpa pero a veces no me da tiempo de pues de editar de grabar sino que estoy trabajando 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 en los bebitos también estoy trabajando en el curso en la versión nueva del curso para aprender a pintar bebés reborn y bueno pues estoy haciendo muchas cosas también tengo otros proyectos de otros cursos de otras cosas relacionadas con los bebés reborn pero bueno eso ya se los explicaré más adelante aquí está ya la bebé finalizada recordemos esta bebé es niña en el video no se ve cuando le pongo los aretes porque o no sé si lo grabé después pero según yo no porque ya la envolví y después me acordé y de hecho la saqué de la caja y le puse los aretes entonces creo que ya no grabé esa parte pero esta bebé pues se fue con aretitos porque es niña o se fue como niña recordemos que los bebés de silicona al tener el género definido pues no pueden ser como los reborn que son niña o pueden ser niño y nada más pues se cambia la ropa y se le pone los aretitos pues estos no porque desde el principio se tienen que definir que va a ser niño o niña para que así llegue con el género de nene o con el género de nena y aquí no sé a dónde me fui porque esto lo grabé sin sonido y ya el sonido lo estoy agregando después pero bueno pues ya vamos con otra parte antes de volverlo a envolverla le puse más talquito en la cabeza porque le iba o le puse plástico para proteger la cabecita también le puse plástico en las manitas que son las que estaban expuestas a la tela o así entonces vamos a colocarle esta cinta protectora no es cinta adhesiva o sea no tiene pegamento es un plástico que se usa pues para emplear cajas cuando vas a hacer un envío bueno este es pequeño yo uso grande para el forro de las cajas pero es de ese plástico que se adhiere pero porque el plástico pues tiene como una adherencia natural porque es muy delgado ya sea por la estática o por lo que sea pero se adhiere mucho a la superficie y también entre sí entonces este plastiquito lo usé lo usé perdón para proteger la cabecita de este bebé para que pues no vaya haciendo fricción con la tela de la de la sabanita de la ropita o sabemos que aunque las paqueterías se que tratan de cuidar las cajas pues a veces puede que en alguna ocasión no las traten con tanto cuidado o se caigan o así entonces para que el bebé no se sanglotee y se friccione con la tela pues le vamos a poner este plastiquito algo importante que no he mencionado este bebé pesa 3 kilos puede que poquito menos poquito más como unos 2 kilos 980 o 3 kilos pasadito exactamente ahorita ya no me acuerdo ya revisé el whatsapp y al cliente le dije que pesaba 3 kilos pero no creo que haya pesado 3 kilos exactos pero bueno el punto es que es un peso considerable para una pequeña yo creo que de menor de 10 años o hasta tal vez menos de 11 o 12 años puede que sea muy complicado y puede que no sea bueno una pequeña cargue algo tan pesado para ellas pues hay opciones más chiquitas vale este bebé como es una pieza sólida no se puede variar el peso a diferencia de los de vinil que son piezas huecas que yo relleno yo designo cuánto peso lleva dependiendo a las opiniones que me han dicho mis clientes a lo largo de todos estos años o a lo que yo considero que es adecuado para que no se force el cuerpo del bebé y pues no se vaya a dañar por el peso tan exagerado que luego cuando pesan mucho se ven súper mal porque los brazos se caen así súper para abajo las piernas la cabeza y se ve mal entonces bueno pues ya dicho esto igual y esta información la agrego al principio ya estamos por terminar este video simplemente me falta poner el plastiquito en estas manitas que ahí como que ya se des ahí está ya se enfocó y por último es envolverlo y pues meterlo a su bolsa con sus accesorios y todo eso así que si te gustó deja un comentario si tienes más dudas sobre los de silicona deja tu comentario que quieres saber y yo te trataré de hacer un video y usaré los bebés que tienen mis hijas para pues explicarles cualquier duda que tengan nos vemos en el próximo video yo soy Francisco Javier nos vemos bye antes de despedirnos si quieres ver los catálogos en tu celular abre la cámara de tu dispositivo como si fueras a tomar una foto y escanea el código QR que ves a continuación el código de la izquierda es para enviar mensaje por WhatsApp si ya tienes en mente el nombre o la foto de un bebé tiernocitos reborn que te gusta y desea saber costo y forma de compra pero si quieres ver los catálogos en tu celular escanea el código de la derecha recuerda que si quiere información directa de más costos o la forma de compra debes enviar mensaje de voz o llamar si eres un adulto y si eres pequeñita o pequeño pide a mamá o papá que se comuniquen